Hola, buenas tardes. Pues estamos aquí para hablar de un fin de semana esencial para el inicio de una nueva etapa vital. Estamos aquí Marta Badía y yo, Ana Madrazo, para informaros de lo que es, y no solo informaros, también compartir lo que es un weekend, un encuentro con sentido. Y no sé, a ver qué piensa Marta, bueno, qué nos cuenta, cómo surgió la idea del weekend. Yo lo tengo como un recuerdo maravilloso, cómo ella y yo un día se nos ocurrió hablar del weekend o idear un retiro, más que un retiro, un fin de semana muy especial. Marta, ¿tú cómo definirías un weekend? Bueno, de entrada, si os fijáis, con el hecho de hablar de weekend es una manera como de diferenciar fin de semana, no, weekend. Claro que también estamos en una época de muchos anglicismos, ¿no? Y esas cosas suelen a veces gustar o disgustar. Nosotras lo hicimos con un propósito muy claro, distinguirnos, no por hacerlo mejor, sino por hacerlo a la carta. Casi siempre nos ocurre cuando queremos un fin de semana de descanso, llámese retiro o como se llame, que buscamos o calma interior o mejora personal o disfrutar de un descanso, pero nos adaptamos a la propuesta que nos viene. Nosotras lo que quisimos, y eso lo hemos mantenido hasta hoy, es que weekend sea tu propuesta, la que tú nos pidas. Es decir, por eso hacemos cosas, Ana, a medida, con un aforo limitado, que siempre nos ayuda a poder saber qué necesitas, qué es lo que esperas de un fin de semana para compartir con los demás, pero que salgas sintiendo que lo que tú tienes es lo que esperabas. Y de hecho, casualmente, nos viene gente con unas inquietudes o circunstancias que quieren trabajar y que coinciden en su mayoría. Muchas veces tiene que ver con relaciones personales, con relaciones con sus familias, hijos y demás. Hay muchos conflictos, muchos temas de gestión emocional y adaptamos nuestra temática del weekend precisamente para cubrir las necesidades de la gente que viene. ¿En qué consiste? Porque nosotros le queríamos llamar encuentros con sentido, más que un retiro, precisamente por lo que dice Marta, porque es muy personalizado, muy a la carta. Por eso nos gusta además mezclar muchísimas disciplinas, desde el coaching, la PNL, el mindfulness. Intentamos cubrir todo lo que hemos aprendido, tanto ella como yo. ¿Qué destacarías más del weekend, Marta? Y yo destacaría sobre todo la sensación de libertad con la que entras y sales. Es decir, muchas veces hay personas, lógico, porque yo creo que hasta a mí misma me ha pasado, que no te atreves a ir según dónde porque no tienes claro que te vas a encontrar y quizás estás viviendo un momento introspectivo o vulnerable que te hace difícil tomar esa decisión. Weekend también, aparte de ser respetuoso con la idiosincrasia de cada uno, es que te aporta algo muy importante, que es alegría. Ganas de celebrar más allá de vivir un momento triste, es posible vivir en un entorno de felicidad, porque la felicidad, y si no esto, si venís a un weekend, lo hablaremos, no es una emoción en sí misma, sino un territorio en el que eliges estar. Saldremos de la ofensa para vivir lo que tengamos que vivir desde esa felicidad. Con lo cual, una apuesta segura es el baile. Pero un baile sencillo, abierto, libre, Ana, que en todas las ediciones que llevamos ha sido el rey de todas las propuestas lúdicas que han acompañado al acompañamiento que realmente es el weekend. Más allá de disciplinas y más allá de hacer inmersión, no estamos todo el tiempo sumergidos en el fondo. También salimos fuera, bailamos, celebramos la vida y volvemos a entrar. No sé si Ana querrías hablar también, porque eso creo que les interesará a la audiencia, cuáles son las personas que pueden venir. Porque a veces puede que haya un grupo que no se sienta identificado por alguna razón. ¿Qué les podrías decir, por ejemplo, al grupo adolescente? ¿Qué les dirías? Pues a los adolescentes les diría que se atrevían, que sacaran a ese rebelde que a veces sacan en sus familias o cuando se van, que conecten con esa parte de ellos y que intenten buscar su verdadera esencia, que se atrevan. Igual que a veces el adolescente se tiene que atrever a hacer cosas y les sale ese lado más de romper límites. A veces este tipo de cosas quieren pero les da vergüenza o no saben cómo. Y tanto Marta como yo trabajamos con adolescentes en nuestros procesos de coaching y sabemos lo que sienten. Sabemos pues sus inquietudes. A veces se sienten un poco desconectados de este mundo. Es como si hubiera una incoherencia entre lo que la sociedad pide y lo que el adolescente está viviendo. A veces yo me sorprendo incluso de cómo tiene una mentalidad mucho más madura de lo que parece. Se hacen preguntas de reflexión muy potentes pero no las exteriorizan porque aparentemente creen que en la sociedad eso va a ser tachado de este tío es un raro y se ven muchas veces aislados. Estos encuentros también pueden ser para adolescentes. De hecho es verdad que si vienen personas normalmente a partir de los treinta y pico, cuarenta, Marta y yo estamos pensando en abrir weekends para gente más joven, entre adolescentes, veintitantos, ¿no? Que quieren apostar por su crecimiento personal, que quieren realmente integrar o conocerse muchísimo mejor, elevar su autoestima, empoderarse, descubrir todo su potencial. Todo esto que no tienen a lo mejor dónde ir, dónde conocerlo y que a través de a lo mejor un weekend podrían conseguirlo. Así que también está abierto a los adolescentes por supuestísimo. Y además viene también muchas veces un perfil de personas que yo diría que son buscadores, buscadores de un conocimiento, conocimiento a nivel interno y conocimiento a nivel del mundo, de las relaciones, etc. ¿Qué perfil de gente, Marta, podríamos decir que viene? Porque tienen características comunes. Las personas que vienen a un weekend tienen muchas veces características comunes. ¿Tú qué piensas? Bueno, de momento puedo hablar por las ediciones que hemos hecho y en ellas hemos detectado algo muy claro y es una necesidad de resolver conflictos de tipo familiar. Algunos ya vienen con esa idea como muy trazada y otras personas lo descubren una vez allí. Pero tenemos que entender que en toda persona, por mucho que las vivencias o los problemas o lo que en principio parece el objetivo que te lleva a ir a un weekend, puede ser una circunstancia muy cercana, puede ser laboral, puede ser incluso familiar, pero nos damos cuenta cuando lo trabajamos que siempre tiene una incidencia antigua, anterior, así se diría ancestral, y acabamos siguiéndonos siempre a nuestro niño o nuestra niña interior. Y esa es una parte muy bella de descubrimiento que nos hemos dado cuenta con Ana que no ha habido excepción alguna, y si no, Ana, me corriges tú, en que la gente ha sido muy aventurera, muy valiente. No nos comemos a nadie, por favor, no vayáis a pensar que hacemos vudú o cosas raras, ni mucho menos. Pero sí que es verdad que requiere de la persona una voluntad y un atrevimiento a abrirse de par en par. Pero ese ha sido siempre el resultado, es decir, el perfil ha sido de personas con una gran capacidad para abrirse, más allá de la que consideraban tener, y creo que eso también lo hace el propio ambiente que se crea en Wicked, que lo hacéis entre todos, es decir, Ana y yo conducimos, pero al final la energía es la que generamos entre todos. Yo diría que esa es la principal característica, Ana, el sentido de la aventura, el querer descubrirse, porque no olvidemos una cosa, somos los que ahora nos consideramos adultos, aunque a veces preferiríamos ser niños, y eso lo podemos ser también en Wicked, a veces tenemos una percepción algo difusa de nuestro verdadero yo, estamos construidos por el hacer, el hacer, el hacer, el hacer, hemos nacido y crecido pensando que nos vamos a definir por lo que hacemos. Incluso cuando llegamos al Wicked, la primera pregunta es, bueno, ¿quién es? Que nos presentamos, ¿quiénes sois? Y todos respondemos, y que no sea un spoiler esto, pero todos respondemos con el, yo soy, pues no lo sé, yo soy camarero, yo soy financiero, yo soy, ya, pero yo no te he preguntado qué haces, sino quién eres. Esa gran pregunta es quizás el verdadero laste de nuestra sociedad actual, y es algo que Ana y yo queremos trabajar siempre mucho. Los adolescentes tienen el problema invertido, pero con una dificultad añadida que es, podrían estar mucho más vírgenes, abiertos a poderse construir, pero están viviendo una realidad paralela que son muchas veces las redes sociales, y desde después de la pandemia estamos viendo que está creciendo nuestra demanda, ¿verdad Ana? En adolescencia, con una voluntad férrea por su lado, que nos ha hecho creer en la posibilidad de hacer Wicked especiales para ellos. Pero de momento nos tenemos abiertos a todo el público, obviamente también a ellos, porque creo que aportan mucho al grupo. Realmente es así. Yo creo que también podríamos aprovechar, ya que estamos aquí de charla, para que conozcáis un poquito más de nosotras, ¿de dónde procedemos? Porque aparecemos aquí por pantalla, pero Ana, cuéntanos un poco, más allá del Wicked, ¿quién eres tú? ¿Y qué puedes aportar en el Wicked? Pues sí, Marta, tienes razón, porque nos hemos lanzado a hablar del Wicked y no nos hemos casi ni presentado. Bueno, obviamente ya sabéis, me llamo Ana Madrazo. Yo me formé como física, soy licenciada en físicas, pero después de trabajar 10 años en una multinacional, me encontraba con un vacío, no sabía muy bien qué hacía allí. Estoy perdiendo el tiempo, sentía que tenía mucho más potencial, pero no sabía hacia dónde tirar. Así que la vida me dio una ayudita, nos despidieron en la reestructuración. Y a raíz de eso me formé. Me formé como coach, maestra de Reiki, provee, otras muchas cosas más espirituales. Y empecé pues a trabajar no solo de coach a nivel personal, después de certificarme y demás, sino también a nivel de empresa, haciendo formaciones, pues coaching ejecutivo. Y allí fue donde te conocí, Marta. Ahí es donde empezamos las dos a hacer formaciones para empresas a nivel, pues tocamos todo, ¿no? El liderazgo, la gestión del cambio, la gestión del estrés. Yo también me especialicé en mindfulness, algo que practico pues cada día, es vivir en consciencia plena. Y bueno, pues ahí fue donde surgió, de hecho, trabajando, ideando una formación para empresas, fue donde tú y yo inventamos el weekend de alguna manera, lo creamos, ¿no? Y bueno, ¿y quién eres tú, Marta? Aparte de, obviamente, lo que haces, pues ahora vamos a presentar quién eres. A la respuesta de quién es, más allá de lo que hago, porque ya que estaba diciendo Marta, el ser y el hacer, pues yo me he ido descubriendo quién soy a lo largo de los años y sigo en ello, ¿eh? No os penséis que yo ya sé quién soy. De hecho, ahora me quedo con el yo soy y no le pongo adjetivos detrás, porque ¿para qué? O sea, al final es el ego el que pone adjetivos. Esto también lo aprendemos en el weekend y sobre todo en procesos de autoconocimiento. Es soltar todo tipo de etiquetas y conectarse con una energía vital, una esencia mucho más pura, que no necesita etiquetas ni necesita definirse. Así que, ¿quién soy yo? Pues yo. Y ya está. Y Marta, ¿quién eres tú? Pues mirad, siguiendo un poquito la línea de Ana, con la que estoy totalmente de acuerdo, surge que la evolución es constante, con lo cual definirnos y decidir, que esta es mi definición para siempre, es un poco esclavizarnos, ¿no? Yo diría más bien que la mejor manera y más libre de definirme, es decir, como ha dicho Ana, yo soy y hoy estoy aquí para, y en este momento de mi vida, estoy aquí para aportar, desde mi conocimiento, lo que pueda ser un beneficio, no solo para mí, sino para los demás, es decir, un poco persigo los principios de lo que a mí me gusta llamar la ecología emocional. Muchas veces ponemos la mirada en aquello que me va bien a mí, es decir, a nutrir mi interior, pero también tenemos que tener en cuenta quién soy yo para con los que están en mi entorno y quién soy yo y qué puedo aportar incluso a un nivel, yo ya no sé si llamarlo cósmico, pero sí entender que formamos parte de un todo, llamémosle planeta, llamémosle universo y muchas veces olvidamos eso. Esa parte de responsabilidad, micro responsabilidad que a veces no activamos también hace que pongamos una mirada excesivamente crítica hacia nosotros mismos y entonces lo, digamos que lo suplantamos con hacer cosas, de esta manera que quedó justificada o justificado, ¿no? Por tanto, yo soy, y hoy estoy aquí para presentaros junto con Ana el Weekend y más allá de eso, ¿qué hago o qué he llevado haciendo en esta vida? No sé si eso avala un poco más o no, pero yo también empecé un camino hacia la publicidad y las relaciones públicas. Mi interés estaba centrado en los gabinetes de relaciones públicas y la verdad es que hice algunos saltos cualitativos que me llevaron casi siempre a lo mismo, a la gestión de las personas, a sentir cuál era mi rol orgánico dentro de un grupo, con lo cual, pues evidentemente terminé trabajando la parte sistémica. Me he especializado en coaching sistémico, sobre todo, y en este momento, pues, y sobre todo desde que Ana y yo coincidimos, como ella ha explicado, no lo voy a repetir, pues hemos creado algo que creemos que puede tener un futuro, porque al final se trata de compartir conocimiento, que eso es crecimiento, que es ICC, el Instituto Catalán del Coaching, desde el cual, desde esa plataforma, estamos haciendo un weekend y otras muchas iniciativas que quizás en otro momento podréis ver en esta plataforma. Y nada, yo creo que con esto he dicho más que suficiente. Quizás también me gustaría, ya que estamos, un poquito, hoy tenemos la suerte de estar aquí y hablar de nosotras, contaros algo que a lo mejor si venís al weekend lo podremos compartir, pero que forma parte también de nuestra experiencia dentro de este sector y también de nuestro propósito de vida. Y es un audiolibro que Ana escribió. Ana, escribiste un audiolibro. Yo también he tenido la oportunidad de sumar toda una serie de pensamientos o de filosofía que coincide con esta ecología emocional y que se recoge en un libro y que si os interesa os podemos dejar aparte de alguna forma escrita a través de esta plataforma o si queréis al final tendréis una carátula de cierre donde poder contactar con nosotras y os lo contamos mejor. No sé si Ana quieres añadir algo más. Bueno, pues básicamente tendríamos que, yo creo que las personas se estarán preguntando, bueno, ¿y qué eso del weekend qué nos aporta? ¿Qué nos podríamos llevar del weekend? Claro, se llevan muchas cosas las personas que vienen. Al final, las personas nos fundimos en abrazos, es un gracias enorme con mayúsculas, porque sobre todo elevan su consciencia en general, todas. Es como abrir los ojos a cosas que no veían, muchas veces con temas personales, o sea, familiares, como ha dicho Marta, vienen muchas veces por conflictos entre la propia familia, a veces con los hijos, no saben gestionarlo, a veces con la pareja, con jefes incluso, se llevan conciencia, se llevan ese abrir los ojos y darse cuenta de por qué las cosas no estaban yendo bien, ¿no? Y una energía muy positiva, una motivación tremenda y un trabajo también con su niño o su niña interior porque cuando bailamos, como decía Marta, cuando nos permitimos jugar, reconectamos con esa parte de nosotros que en muchos adultos ha estado totalmente tapada, hemos creado esos roles de responsabilidad, de tengo que, de no sé qué y nos hemos olvidado de jugar, de disfrutar, de vivir desde la pasión, de vivir desde un quiero y no desde un tengo que, ¿no? Y lo que se llevan es esto, se llevan esplendor, se llevan permitirse brillar, esos días brillan, ¿no? Y el darse cuenta de que pueden realmente llevar esto a sus vidas, así que muchísima motivación diría y conciencia. ¿Y tú qué crees, Marta? ¿Se llevan algo más? Bueno, yo creo que llevarse mucha conciencia ya es un gran regalo. Bueno, yo lo que sí añadiría es que tenemos, aparte de las ediciones que ya llevamos realizadas, es la experiencia también llevada a las empresas, que aparentemente puede parecer, uf, ¿quieres decir que la gente, las empresas, oye, tal son las mismas personas que las que te llaman, aparte? Y yo creo que lo más importante es la apertura, es decir, hay un momento en que se produce un clic y esa persona ha abandonado el DNI con el que ha venido y ha decidido ser quien es. Con esa dificultad añadida de a veces no sé cómo definir ese quién soy, y jugamos un poco con ello porque al final si tú le preguntas a un niño pequeño quién es, más allá de su nombre no te dice más y en cambio se puede estar sintiendo mucho más libre y en plenitud que cualquiera de nosotros adultos. También es cierto que una vez hemos terminado el weekend, vamos a dejar aparte el de empresas porque tampoco es el momento ni el lugar pero sí lo queríamos dejar como referencia. Una vez terminado el weekend esas personas y esa energía y esa comunidad no desaparece, es decir, creamos comunidad, seguimos en contacto, elegimos el canal porque a veces los canales impositivos pueden no gustar o generar a veces molestia, ¿no? Entonces, lo que hacemos es decir, bueno, ¿de qué manera queréis seguir conectados? y lo hacemos. Además, Ana y yo de manera individual acompañamos personas, tenemos nuestras propias terapias y esas personas que han estado en el weekend tienen la libertad y la opción de iniciar un proceso de acompañamiento si quieren o incluso de trabajar una cierta dosis de mentoría respecto al tema que tenían en la mesa porque lo necesitan. Con lo cual, a lo mejor, necesitan una sesión o dos y tienen total libertad en elegir porque eso también lo tenemos y lo valoramos. La sintonía y el hecho de prefiero esta persona a la otra no es una cuestión de opinión sino es una cuestión de sensaciones y eso también lo respetamos. Por eso, hay una continuidad, no es un hasta luego ya nos vemos nunca más sino que se ha generado una energía que desde la responsabilidad individual se puede prolongar en el tiempo y de hecho hasta hoy así ha sido, ¿verdad Ana? Totalmente cierto Sí, muy cierto Marta y además que en el weekend estamos co-creando entre Marta y yo la verdad es que es un placer tremendo trabajar contigo Marta porque bueno Me uno a ti porque ya nos despedimos Es muy fácil trabajar contigo co-creando y ya lo sabes que bueno encantadísima Yo estoy desde el minuto uno enamorada intelectualmente de este pedazo de señora que espero que la conozcáis pronto porque la disfrutaréis mucho Sí, es un placer Así que nada cualquier duda os pondremos en la siguiente pantalla pues cómo contactar con nosotras y pedir cualquier tipo de información sobre el weekend o acompañamiento si queréis individual Eso es Un abrazo Un abrazo Un abrazo Que tengáis un feliz día